Aunque no estás conmigo aún te quiero Y no me va a ser fácil olvidarte De lo vivido junto mal y bueno Y siempre que caí me levantaste Sin duda sé que sufrirá mi tiempo Ya está sin ti tendré que acostumbrarme A veces creo que duermo contigo Porque tu aroma se quedó en mi cama Porque tu risa la de tu milagro Y me despierta llegar la mañana A veces pienso que aún no te has ido Porque tu huella sigue en la casa Aunque me bese en otros labios Y me acaricie en otras manos Tu serás siempre la que manda Tu serás siempre la que manda Y para mí Aunque me bese en otros labios Y me acaricie en otras manos Tu serás siempre la que manda Tú serás siempre la que manda Y para mí Tú siempre vivirás en mi memoria Serás la pesadilla de mis sueños Tú harás que me despierte a medianoche Y en el silencio te diré Y en el silencio te quiero Yo ya jamás podré querer a nadie Porque serán amores pasas de Dios A veces creo que tu aroma se quedó en mi cama Porque tu risa Porque tu risa la llevo en mi labio Y me despierta llegar la mañana A veces pienso que aún no te has ido Porque tu huella sigue en la casa Aunque me bese en otros labios Y me acaricie en otras manos Tú serás siempre la que manda Tú serás siempre la que manda Y para mí Aunque me bese en otros labios Y me acaricie en otras manos Tú serás siempre la que manda Tú serás siempre la que manda Y para mí Aunque me bese en otros labios Y me acaricie en otras manos Gracias.